El consejero Arayo Tacón está en línea. Arayo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien, veía en las últimas horas unas apreciaciones públicas tuyas literalmente urgiendo al Ejecutivo Comunal a definir rumbos de acción y empezar a gestionar Mar del Plata. Contame, bueno, a razón de qué haces esa lectura y ese pedido. Bueno, básicamente estuvo dirigido con respecto al conflicto que existió con los denominados maleteros, parece que fue una picardía, una mancha para la ciudad, fíjate con las cosas lindas que están pasando en la ciudad, hasta el clima acompañando, la ciudad llena de gente y nosotros en los medios nacionales, siendo noticias por un conflicto que sí tiene que resolverse, por lo menos tiene que estar con el intendente de la cabeza, intentando contar una solución, independientemente del tema de las jurisdicciones, ¿no? Así que puntualmente fue referido a eso. No, bueno, a ver, ahí hay un dato, ¿no? Yo desde aquí, nosotros trabajamos cubriendo el tema, inclusive lo entrevisté al líder de este grupo, que la verdad me pareció una persona sensata, una persona con planteos razonables, por supuesto lo irrazonable es esto, pero digo, fue bastante curioso cuando quisimos tener acceso a los funcionarios, nos derivaron a quien maneja la agenda comunicacional, que es la señora o señorita Pérez Lali, se lo planteamos un lunes y nos dijo que la nota se podía dar un miércoles, no le dieron ni cinco de atención y bien decís, a excepción, yo no sé qué pasa en el resto del éter de la ciudad, nuestra, el tema era de impacto en los medios metropolitanos con la cobertura de Mar del Plata, porque acá todos miraban para otro lado, ¿no? Fue una cosa bastante curiosa. Ocho días la gente, hubo mucha suerte, podría haber pasado cualquier cosa, colectivos en triple fila sobre la avenida Luro, familias enteras caminando por la calle, una locura todo lo que pasó. No, y además la mala imagen, no solo que adquirimos a través de los medios nacionales, sino por las miles de personas que se vieron afectadas, y yo no me imagino a alguien que haya estado en la ciudad disfrutándola, consumiendo, generando trabajo, que vuelva a sus lugares y que la última imagen de Mar del Plata sea caminando dos o tres cuadras buscando cuál es su micro para subir, eso no es bueno. Todo respecto a lo que decís de la parte comunicacional del municipio, son criterios, yo no sé por qué tengo la sensación que lo van a modificar con el tiempo, parece que está muy bueno que la prensa sea amiga, ni nada amiga, o sea crítica, o sea opositora, o que quiera hacer crítica constructiva, tenga la posibilidad de conversar con los funcionarios. Yo fui funcionario y uno a veces puede contar cosas lindas y a veces puede contar cosas de las cosas que faltan, de los problemas que hay, pero me parece que de eso se trata, ¿no? Parece que haciendo callado, escondiendo al funcionario, que no digo que este sea el caso porque la verdad yo lo desconozco, pero si es como vos decís, me parece que no está bien y lo van a tener que modificar, seguramente lo van a hacer cuando se den cuenta que se están equivocando. Objetivamente hoy hay un cerco informativo, los tienen a todos con la mordaza y Pérez Lali administra, no sé si lo hace ella, si lo hace en el día a día con Rabinovich o con el propio Montenegro, pero no me extraña porque bueno, esta profesional se formó en la escuela de Scioli, que es una escuela de comunicación dirigida y ordenada, cuya idea es disciplinar a los medios, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Te quiero preguntar por otra cuestión, el tema de los polideportivos, que fue un tema central de una gestión de la que vos participaste activamente como titular del EMDER, que tuvo muchos vaivenes durante los cuatro años de arroyo y que hoy parece ser que no tiene un rumbo definido donde ahora, entre otras cuestiones, asumiendo que no hay presupuesto público para sostenerlo, se plantea el tema de un aporte voluntario. A mí me parece que es un camino a la nada la idea del aporte voluntario. Mirá, el tema de los polideportivos es un tema muy interesante porque están cumpliendo con la finalidad para los que fueron creados. Pasan cosas muy lindas ahí adentro, yo creo que no es necesario porque la mayoría de la gente de la ciudad y de Batán, y de Batán no sé si tanto porque todavía nos falta hacer uno ahí, pero que tiene familiares que concurren sobre todo el polideportivo de la acera saben lo que pasa ahí adentro. Hay que trabajar, José Luis, hay que trabajar mucho, hay que encontrar las formas de sostenerlos, y básicamente se hace trabajando, se hace compartiendo ideas, se hace escuchando lo que quieren los vecinos de los barrios. Los vecinos de los barrios quieren colaborar, de alguna forma quieren colaborar, y eso hay que ordenarlo. De alguna forma lo están haciendo porque ellos son los que llevan muchas veces hidrones de cloro, o lavandina, o trapos de piso, o concurren a ayudar con las tareas de limpieza, a pasar un trapo en el gimnasio. Yo creo que eso no sería la forma en que tiene que funcionar, que eso hay que trabajarlo, hay que organizarlo. Y la verdad que al frente del ente de deporte han designado a un funcionario que sabe muchísimo a deporte. Yo siempre digo que para mí, desde mi punto de vista, es la persona que más sabe de deporte de Mar de Plata, y él tomó las riendas de algo que es difícil, porque no solo son los polideportivos, también son todos los escenarios municipales que requieren una inversión muy grande. Así que me parece que está en las mejores manos para ser conducido al Ender, no tengo duda. Sí, lo que ocurre ahí, digo, yo pretendo en esto recordar algo. En el año 1998 la Liga Marplatense de Fútbol, por iniciativa de Jorge Bosco, y con el acompañamiento excepcional, para aquel momento el presidente de la AFA hicieron una propuesta para techar el estadio mundialista, hubiera sido el primer estadio techado al sur del río Bravo, digamos, no había uno en todas las Américas, y eso no se pudo hacer porque bueno, desde el multiladre armaron un escándalo hablando de algo que no ocurría, pedían 10 años por el estadio. Yo sé que Montenegro tiene la idea de llevar la acción privada ahí, pero si no se abre la cabeza al tema de la inclusión de la actividad privada en esto, no hay salida con los recursos públicos. Ya, José Luis, yo creo que todos los que tenemos una responsabilidad, ya sea los que están en ejecutivos, nosotros desde el ejecutivo, tenemos obligación de abrir la cabeza, porque está visto que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, por ahí el país, la provincia y la ciudad no ha avanzado de la forma en que quizás hubiese sido lógico, ¿no?, por infraestructura, por potencialidades. Entonces, tenemos la obligación de abrir la cabeza y encontrar entre todos la mejor solución. Después podemos discutir cuál es la solución, pero sin prejuicios, sin ataduras ideológicas, pensando siempre en la gente, en lo que más le conviene a la gente. Sí, bueno, a ver, a vos te avala no solo tu paso por la actividad pública, sino te avala el trabajo extraordinario que has hecho y haces en Once Unidos, ¿no? Espero que la tuya sea una de las voces que se escuchen en ese sentido. Pero fijate vos, el bloqueo que hay sistemático al proyecto para Plaza del Agua, que habría que estar agradeciéndolo poco menos de rodillas, porque mientras algunos genios siguen hablando de la necesaria actividad por parte del Estado, creo que, no sé si estuviste ayer en la reunión con el presupuesto de obras, los recursos públicos son sumamente escasos y no se puede seguir en este criterio de hacer una cuestión ideológica frente a presentaciones del capital privado. No, eso sí, estuve en la reunión de ayer de Hacienda, estuve en la reunión todas y voy a ir a todas. Pero sí, sí, con respecto a la Plaza del Agua, tengo entendido que no tengo entendido nada, el Ejecutivo pidió que se le remita el expediente, así que seguramente lo trabajaran de otra forma, se habla de con una iniciativa privada, pero no, no, por supuesto que el capital es imprecisible para el progreso de una ciudad. Yo no tengo dudas, pero también tampoco tengo dudas que tiene que ser el Estado en que muchas veces tiene que regular un montón de cosas con respecto al capital del regular, en forma lógica, en forma desprejuiciada. La verdad es que es un tema delicado, pero los que estamos en esto, estamos continuamente en temas delicados y no tenemos que sacar del cuerpo a estas cosas que son en definitiva las que van a determinar el rumbo de una ciudad. Y claro, pero ahí digo, yo lo pongo a este lado, en su momento hubo una presentación por Plaza del Agua, se hizo un escándalo de todo eso, dijeron que iban a hacer no sé cuántas cosas, nunca hacen nada, el lugar es magnífico, merece tener inversión, digo vos estuviste el otro día en la inauguración del Teatro Tronador, yo la crítica que le hago a Marcelo González, le digo vos estás loco, la plata que pusieron acá no la recuperan en ocho vidas y no sé si Mar del Plata se merece un teatro de esa calidad de diseño y estructural, en el sentido de que me pregunto cuál será el volumen de público y el tipo de nivel de espectáculo que tenés que traer para que esa inversión luzca y rinda. Pero cuando ese mismo grupo de gente, y está claro que yo no tengo nada que ver, no tengo absolutamente nada que ver, u otra viene con estas propuestas, nos encontramos con límites importantes, porque se genera un falso debate ideológico al respecto de esto, porque esto no tiene que ver con la ideología. El Tronador yo creo que es un orgullo para Mar del Plata, yo no conozco, también reconozco cuando soy especialista, no conozco ni de cerca la mayor cantidad de teatros en Argentina, pero me han dicho que no hay un teatros en todo el país, es un lujo para la ciudad, es un orgullo para la ciudad. Y bueno, la composición del Consejo Deliberante ahora se modificó y vamos a ver el criterio que entre todos podemos acordar para hacer ver estas cosas, porque son importantes para la ciudad y yo creo que no es tan determinante quién es el empresario, si es amigo de uno, amigo del otro, qué piensa, sino que tenga la decisión de venir a invertir. Yo cuando viene al club un socio nuevo, yo la verdad que no le pregunto ni me interesa saber qué ideología tiene, a quién votó, si le gusta más la gente pro mercado, pro Estado, yo estoy contento de que venga el que nos tenga confianza, que se acerque a él o su familia a la institución, porque nos va a ayudar a hacerla crecer. Y me parece que en una mayor escala, eso es lo que hay que hacer con los empresarios que quieren apostar por la ciudad. Sí, bueno, creo que es por donde hay que ir. Que tengas un buen día, gracias, como siempre. Hasta luego, abrazo. Ahora ya tengo que... Eduardo, sí, claro, a ver, te lo voy a decir con cariño, no me ningune, yo sé quién es la gente. De lo que se trata es de lo que son las personas. Yo, con Tacone, tengo trato desde que Tacone fue titular del Ender, funcionario de Pulti, esto lo tengo clarísimo, no es la primera vez que lo entrevisto, a lo mejor hace poco tiempo que vos estás en contacto con esta propuesta a la mañana. Estoy hablando de la persona por lo que la persona vale. De lo otro, inclusive, al respecto de Cospelito, con él le he discutido y he discutido mucho y seguiremos discutiendo y él tiene una mirada y yo tengo otra y punto.